¡¿Qué pasará?! ¡¿Qué pasará?! La tarifa... te dan comida. Muy bien, nos habíamos quedado aquí... Seguía yo, seguía yo. Alberto había dicho que Fabiola había lanzado un ataque homofóbico contra Carlos Bruce. Bueno, yo con Carlos Bruce, la verdad es que iniciamos un diálogo por Facebook, no por Twitter, respecto a una oferta que él está haciendo en su campaña, y es el tema relacionado con las viviendas. Entonces, claro, yo he sido congresista sufriente del señor ministro de Vivienda, Carlos Bruce, que me ha tenido ahí como limosnera, ¿verdad?, pidiéndole que por favor pusiera tres agrupamientos de viviendas en Piura al servicio de la gente que necesitaba viviendas. Entonces, claro, yo le dije, tú estás ofreciendo viviendas, estás ofreciendo dar solución a este tema, y resulta que en Piura siguen tres agrupamientos sin habitar de 150 familias cada uno. Así empezó todo. Y de repente se desaparece, es decir, no aparece el señor Carlos Bruce. Y yo quería seguir conversando con él, seguir hablando de este tema de la vivienda que es tan sensible. Entonces, ¿qué pasó? Eso yo hasta ahora me pregunto. Y entonces, por eso le puse, ¿dónde está Carlos Bruce? Yo quiero que aparezca. ¿Dónde está? ¿Está en el Melody? ¿Está en Punta Sal? ¿Está en un clóset? ¿Está en un armario? ¿Dónde está? ¿Dónde lo tienen? Pero todo el mundo saltó, entre esas posibilidades que puse, saltó por una. ¿No te vas a dar ninguna alusión? ¿La alusión es a salir de clóset? ¿No te vas a dar ninguna alusión a eso? Ninguna alusión. Y es más, yo pensé sinceramente que mucho más rocoto sería cuando yo le puse, lo tienen en el Melody. ¿Entendieron mal o están con la conciencia social? No, pero es que pasa lo que te digo. La frase es clara y directa. Sáquelo de clóset. Es lo que yo te digo. Es decir, el Twitter hay que entenderlo. El Twitter son 140 caracteres con espacios. Entonces tú lo que haces es un rasgo y nada más. Entonces el lector es el que realmente termina la frase o termina de entender lo que quiere entender. Pero yo a eso no me opongo, que cada uno entienda lo que quiera. Pero ¿qué quiso decir Fabiola Morales? ¿Dónde está? Que quiero seguir hablando con él sobre este tema de la falta de vivienda que nunca la solucionaron en Piura. Bueno, yo solo respondo con la cantidad de ingresos que tuvo la cuenta de la señora Fabiola Morales cuando utilizó esa frase. Todos criticando la frase. No habían ahí medias tintas. No habían ahí trazos. Era una frase completa, directa, que aludía a un comportamiento homofóbico. Entonces la gente rechazó. Cuando tú eres agresivo en redes sociales, la gente rechaza este tipo de agresiones. Por lo tanto, la señora Morales tuvo que pedir disculpas. Y se disculpó públicamente, incluso escribió un Twitter. Con lo cual el tema quedó zanjado. Todos entendimos que cometió un error. Se le pasó el dedo, apretó más la tecla y listo. Y se acabó. Demos vuelta a la página. ¿Le ha dicho tecla a la señora? ¿Qué te pasa? No, ha apretado la tecla. La tecla mental la tiene él. Hay teclas mentales. Si se ponen los abismos, van a escuchar a la audiencia ya llamándolos. Y como siempre, les recuerdo que mi audiencia es muy buena, muy interesante. Y pregunta de manera clara y directa. Y con respeto. Porque a todos mis invitados se les trata con respeto. Ricardo. Ricardo, ¿de dónde llamas? Lince. Adelante. ¿Cuál es tu pregunta para los dos candidatos? Que son Luis Alberto Chávez, de Perú Posible, número 15. Y Fabiola Morales, de Solidaridad Nacional, número 6. Bueno, en primer lugar, yo quería hacer un comentario acerca del uso de las redes sociales. Yo creo que es una bendición tener en estos tiempos esta nueva tecnología. Y debería ser bien aprovechada. Yo creo que la señora Morales, esa explicación me parece un poco cínica. Ella sabe muy bien lo que trato de decir en ese tuit. Porque definitivamente esa expresión, salir del clóset, tiene esa connotación aquí en Perú. Yo creo que eso de la homofobia debe quedar de lado. Como el señor Chávez dice, hay que hacer las propuestas. Y la pregunta entonces va para cada uno. Que nos hable cada uno de ellos qué propuestas tiene concretas en el caso de la inseguridad ciudadana y en el caso de la economía de llegar al Congreso. De la economía de los ciudadanos. Gracias. Muchas gracias. Juntamos las llamadas y luego respondemos todas. ¿Lapicero quieren? Fabiola, ¿tienes lapicero? Yo estoy acá. Gracias. Adelante con la siguiente llamada. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. ¿Qué tal? Te saluda Héctor de Barrios Altos. Hola Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Cuál es tu pregunta para los dos candidatos? Perfecto. En primer lugar, para mí, señor Chávez, actitudes payasescas son las de salir en los mites, arrodillarse, abrir los brazos, besar el piso, manejar el ómnibus, como se llama este, sin tener brevete, tirar corazos a la esposa para que no hable. Esas son actitudes payasescas, la verdad. Y homofobia. Homofobia es decir, señor, si yo no soy homosexual y defino a los homosexuales y me tildan de ellos, bueno, pues ¿cuál es el problema? No como el señor Bruce y todos esos halladeros que inmediatamente saltaron. Entonces, ¿dónde está? Son, son, este, consecuentes con lo que dicen, si no son homofóbicos ellos. No se le vieron, se tiraron insultados, pues entonces la reacción es, como se llama, la muestra de la hipocresía en realidad, ¿no? Gracias. Gracias por tu llamada. Vamos con la siguiente llamada. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. Buenos días. ¿Tu nombre? César de San Borja. Adelante, César. Una pregunta para los dos candidatos. Eso. Mire, con respecto a la transparencia dentro de ya del gobierno y de la presidencia, quisiera preguntarles, ¿qué se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer para que la gente pueda tener mayor credibilidad? Muy aparte de que se hagan obras o no, porque en Perú hace falta mucha plata para un seguro de salud y salud integral y educación que todavía no se está dando en toda su humanitud. Y si la transparencia no es como debiera, la pregunta es, mejor dicho, lo que quiero preguntar es qué se puede hacer con respecto a hacer muy transparente las obras por la inversión que se hace, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Otra llamada. Adelante, por favor. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Aló? ¿Tu nombre? Hola, buenos días. José Luis de Puebla Libre. Hola, José Luis. ¿Cuál es tu planteamiento para los dos candidatos? Yo quisiera hacer una consulta a los dos señores que se encuentran ahí. ¿Hay alguna propuesta para estos señores cogoteros que están ahí por Gamarra o en las calles de Lima, que los agarran un momento y luego los suelzan a las dos, tres, cuatro horas? La seguridad. Muy bien. Es un gran tema. Gracias. Señores candidatos y señora candidata, a responder. ¿Quién quiere comenzar? Sí, yo puedo comenzar. Por favor. Mire, primero, lógicamente, a todos nos interesa el tema de la inseguridad. Ciudades como Lima, particularmente, pues son ciudades inseguras. Y yo creo que aquí hay que tener muy claro que la seguridad depende de los gobiernos locales, de todos los distritos, en el caso de Lima, y también depende de los propios ciudadanos. Yo creo que hay que formar a los ciudadanos para que tengan una reacción rápida frente a lo que puede ser, digamos, el ataque de los delincuentes. Yo creo que se deben hacer juntas vecinales, como ya existen, pero potenciarlas y darles una mayor fortaleza. En el tema de la transparencia estoy absolutamente de acuerdo en que se tiene que gobernar con transparencia y se tiene que ejercer un cargo público con transparencia. Desde que empecé, por ejemplo, mi trabajo, he tenido siempre una página web. He procurado que esa página web sea una página web actual. Hemos tenido también algunos programas de transparencia, como el tema de los aló vecino, que lo hemos hecho con toda la gente para que nos cuente sus problemas y nosotros responderles. Y bueno, y finalmente con la página web, con el Twitter y con el Facebook. Pero además recordar que existe una ley de transparencia, que la ley de transparencia tiene que ser cumplida. Y finalmente, el tema de la economía. El tema de la economía, nosotros en Solidaridad Nacional tenemos muy claro que la economía tiene que llegarles a los más pobres, a los que más necesitan. Es decir, no podemos seguir creciendo como país y alegrarnos del crecimiento. Entonces, nuestra meta, que es sobre todo la persona humana, el ser humano, es darle vuelta a este país, no para que chorree, como se dijo en el gobierno del señor Toledo, que además me parece una frase absolutamente indigna. Como que si los pobres tuvieran que tener la paja que cae de la mesa de los ricos. Lo que chorrea de la mesa de los ricos no es así. Los pobres tienen que estar en el primer lugar y la gente que tiene necesidad tiene que aprovechar de este crecimiento económico del país. Si no, yo creo que cerramos y vámonos. Otro tipo de desarrollo no puede tener el país. Luis Alberto Chávez de Perú Posible. Sí, quiero empezar por la última parte porque me parece clave para entender en dónde estamos y qué buscamos como Perú Posible. Los primeros cinco años el presidente tuvo el reto de sacar al país de la recesión en que la encontró. Si bien el presidente Paniago fue un extraordinario presidente y nos dio unas elecciones transparentes y democráticas, no tuvo tiempo para hacer reformas en la economía. Y no nos sacó de la recesión. Por el contrario, nos dejó un país recesado y estancado. El presidente Toledo utilizó los primeros años para sacar, para mover el carro, para empezarlo a llevar adelante. Y lo que hizo en los últimos años de su gobierno fue mejorar los ingresos fiscales y tener plata para poder hacer obras de redistribución social. Juntos, por ejemplo, no pudo empezar el primer año porque no había cómo hacerlo. No había ingresos. Lo que vamos a hacer ahora es la segunda parte de la ecuación del desarrollo. No solamente crecimiento, sino también redistribución social. En estos cinco años planteamos redistribuir los ingresos que tenemos como país. Segundo punto. Transparencia informativa, por supuesto. El gobierno anterior del presidente Toledo, Toledo I, lo que hizo fue disponer que todos los ministerios y organismos públicos tuvieran su página web, no solamente para informar las licitaciones públicas, sino también el sueldo de los funcionarios. Si uno ingresa ahora a cualquier página web, va a encontrar un retroceso en la organización pública, en la organización del Estado respecto a la transparencia. Y finalmente, sobre las actitudes teatrales, de que besa la bandera, se arrodilla, etc., son formas en que los políticos expresan sus sentimientos frente a los ciudadanos. Peor sería hacer una marcha y patear a los ciudadanos. Aquí se ha mostrado de todo. Aquí ha habido baile del teteo y nadie dice nada. Alan García y Fabiola es candidata con Castañeda. No, porque el señor Castañeda, digamos, hasta el momento no dice nada. Entonces, ¿de qué se la va a criticar, aparte de la mudez que tiene? O sea, tiene un silencio profundo. Fabiola, ¿qué pasa con la...? Y no solamente en la vida real, sino también en la vida virtual, y eso lo voy a demostrar. ¿En la virtual? Ah, sí, por supuesto. El señor Castañeda no solo no habla, sino tampoco tuitea. Tampoco tiene una buena relación con las redes sociales, hay que decirlo. Bueno, yo creo que hay que aceptar las diferencias. Estamos aquí justamente tratando este tema, hay que aceptar las diferencias. Es decir, si hay un señor teatrero como el señor Toledo, yo acepto que sea teatrero y que haga, digamos, sus presentaciones actorales allá él. Pero de esa misma manera hay que respetar que otra persona no tenga esas, digamos, esas disposiciones actorales y que hable de manera seria con las obras. Y ahí están las obras. Los hospitales de solidaridad que a tanta gente beneficia, no solo a los más pobres, sino sobre todo a gente de la clase media que no es bien atendida ni en la seguridad social ni tampoco en los hospitales de los ministerios. Y ahí tenemos también las escaleras, que son los bypass de los pobres. Siempre se ha hecho bypass para los barrios más ricos. Bueno. Y volvemos con las intervenciones de los candidatos. Luis Alberto Chávez de Perú Posible y Fabiola Morales de Solidaridad Nacional. Fabiola, tu número es... El 6. El 6, el 6. Estoy olvidando, vamos a describirlo ya. El 6.